Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Junta Central Electoral acogió la resolución del Tribunal Superior Administrativo TSA que establece repartir los fondos que el Estado destina a los partidos políticos tomando en cuenta la mayor votación válida recibida de forma individual por las organizaciones en las elecciones celebradas el 5 de julio de 2020. Con ello, el organismo favorecerá con el 80% de los recursos económicos a los partidos además del oficialista revolucionario moderno PRM de la Liberación Dominicana PLD a la Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano PRD. Con esto, los dos últimos partidos pasaron a ser mayoritarios. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.